empiezan a tener algunos avances. Tal es el caso de un grupo de científicos australianos dirigido por el Biomedicine Discovery Institute, que ha logrado encontrar un medicamento antiparasitario que sería capaz de contrarrestar al COVID-19. Se trata de la ivermectina, un fármaco que es utilizado para el tratamiento de piojos y parásitos intestinales. Si bien los estudios preliminares han mostrado resultados positivos, la exministra de la Salud e infectóloga Patricia García, recomendó no utilizar el medicamento, pues todavía no se tienen resultados concluyentes. Por favor no se vayan a automedicar, no vayan a tomar esta medicina en la casa. Si bien es cierto se usa como antiparasitario, las dosis son dosis que van a ser diferentes para este caso. Asimismo, la ex titular de Salud dijo que tomar este fármaco podría traer consigo efectos colaterales. Hay algunas personas que nunca hayan tomado esta medicina y puedan hacer una reacción alérgica severa y muy seria. Hay otros efectos que pueden ser mares, dolores, neuromusculares, vómitos, etcétera. Por favor, ninguna de las cosas que escuchen son cosas para que las personas comiencen a automedicarse. García aprovechó para detallar el tiempo promedio en el que una vacuna contra el coronavirus podría implementarse. El periodo para poder hacer una investigación desde cero usualmente puede pasar, podría pasar de cuatro, cinco a diez años. Claro que estamos en un periodo de emergencia, entonces esos periodos podrían reducirse a un periodo de uno o dos años, como se está tratando de hacer con las vacunas. No obstante, algunas personas ya estarían adquiriendo la ivermectina. Realizamos una consulta rápida en las webs de algunas farmacias y el producto estaba agotado. Recuerde que automedicarse podría traer consecuencias irreparables. Todos los sectores están golpeados por esta crisis económica generada por el COVID-19 y algunos pensarán...